A través de nuevos operativos realizados por la Policía Metropolitana de Cúcuta, se descubrió que en la ciudad existen varios establecimientos funcionando con una razón social diferente a la pactada con planeación municipal. Estefany Payares, usted tiene más detalles. Muy buenas tardes. Así es, muy buenas tardes. Pues establecimientos comerciales con certificado de funcionamiento expedidos para vender comida o licor están siendo utilizados como prosíbulos. Los operativos se hicieron en el sector del Callejón. Hay muchos establecimientos. Uno de los grandes problemas que tenemos es que usted cierra hoy un establecimiento, la policía lo cierra y al otro día aparece otro establecimiento. El mismo establecimiento le cambian el nombre, pero es otra razón social, entonces nos toca volver a empezar. Desde la calle segunda hasta la calle quinta fueron realizados los allanamientos. Nuestra preocupación es que cada uno de estos establecimientos estén cumpliendo la normatividad que exige el Código Nacional de Policía y Convivencia. En diálogo previo ya el señor secretario de Planeación nos manifiesta que todo este sector mediante el plan de ordenamiento territorial del 2011 no tienen permiso para generar allí el ejercicio de la prostitución. Por ello, se han venido haciendo unos operativos, vamos a continuar haciéndolos. Las autoridades invitan a no incumplir la norma. Con los constantes operativos se busca dar fin a este tipo de violaciones. Esa es la información hasta el momento con la cámara de David García. Estefani Payares para Oriente Noticias.